Puesto en posición, baby cuando bajo le gusta, le asusta, sabe que soy su gata en la cama, voy a castigarte por tu mala conducta, si salimos juntos tenemos un par de maestros, tirame una foto y se vea Surry heavy, wey al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma, esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda, yo la veía Donde están las mujeres que no tienen marido Duro, duro, papi, 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 duro, papi De muchas vueltas parecen motociclistas, ninguno cae esta parte, tengo este body y si no se deporte, como no, y nada más es que me importa, porque mi grupo la hacía cambiar su norte Maletito, maletito, maletito Hice a los conejos Surry tiene un culo bien grande, es demasiado grande, y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá me graduó, y en la cara me lo tatuó Combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo Ah, 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 asumir Ah, ah, el mister es mío Ah, ah, como es la vecina, vecino malo mía, yeah, yeah Júbete, júbete, júbete Júbete, 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 júbete No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se... I can speak portugués I can speak ingles Dale mamá con tu tacata Técnlo 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 No se asusta, brrr, me coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bichero, siento calor, mario. Y ojalá que se te escape mi nombre, que no encuentres la cura, vas a sanar el mar de amores, que cuando estés borracho me llores, que te rompan el cora, sin piedad por mal hombre. Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean, crazy, la neve está buena, me cuida la América, con mis metralletas, se arma la loquera.